Muy buenas tardes, después de un año estoy de vuelta. Vamos con las noticias del día. En busca y captura el incendiario de la M404. Está detrás de una veintena de fuegos que se han quedado en Conatos, en el sur de la región. Los forestales creen que provoca las llamas lanzando artefactos de un vehículo. Cinco heridos leves al caer de una rama de un árbol sobre una terraza en Madrid. Comenzamos. En busca y captura el incendiario de la M404. Los agentes forestales sospechan que hay un incendiario actuando en la carretera M404, que enlaza las localidades del sur de la región, entre Navalcarnero y Villarejo de Salvanés. Durante el último mes, los bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido a sofocar más de una veintena de Conatos de incendio a lo largo de dicha vía. Cinco heridos leves al caer de una rama de un árbol sobre una terraza en Madrid. Cinco personas, entre ellas un niño, han resultado heridas leves esta tarde al ser golpeadas por una rama que se ha desprendido de un árbol de la calle Montera y ha golpeado a los clientes de una terraza, según han informado EFE varios testigos y ha confirmado emergencias en Madrid. El suceso ha ocurrido pasada las seis y media de la tarde a la altura de los números 36 y 38 de la calle de la Montera, cerca de la confluencia con la calle Gran Vía, donde se ubican las terrazas de dos restaurantes. La rama ha caído sobre una sombrilla de la terraza y ha causado heridas a al menos cinco personas, entre las que, según varios testigos, hay un niño con una herida en la pierna que ha sido evacuado del lugar por su madre, aparentemente leve.El Samur ha atendido a cuatro personas, tres hombres de 42, 82 y 53 años, que han sido dados de alta en el lugar, y una mujer de 49 que ha sido traslada a la Fundación Jiménez Díaz porque se le había introducido algo en el ojo, aunque su estado también es leve. Denuncian actos vandálicos por falta de mantenimiento en varias piscinas municipales. La sección sindical del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, perteneciente a la Federación de Servicios Públicos de UNGT, ha criticado este jueves la gestión del consistorio en las labores de mantenimiento de las instalaciones públicas, alertando de que la única piscina municipal de Villaverde ha tenido que cerrar debido al robo de las escaleras de entrada y salida. La instalación deportiva Plata y Castañar, del distrito de Villaverde, amaneció sin una escalerilla, lo que desde UNGT considera síntomas claros del declive y la podredumbre de las políticas que imperan en la ciudad de Madrid. Abrimos las páginas nacionales. El bloqueo ruso provocaría pérdidas de 140 millones al campo valenciano. La Asociación Valenciana de Agricultores Avasaja ha advertido este jueves en un comunicado de que el cierre ruso a las importaciones de la UE provocaría 140 millones de euros en pérdidas en la agricultura de la comunidad. Según la Organización Agraria, la decisión unilateral de Rusia que contempla restringir o prohibir la importación de productos agrícolas, bacterias primas y alimentos de la Unión Europea tendría graves consecuencias para la agricultura valenciana. Un estudio de Avasaja basado en datos del IBEX y Base y Cámara Valencia revela que las pérdidas que sufrirían los productores en caso de confirmarse ese cierre del mercado moscovita ascenderían aproximadamente a 140 millones de euros. De acuerdo con sus cifras, las exportaciones agroalimentarias de la comunidad valenciana con destino a Rusia se han duplicado en los últimos cinco años. Arde un depósito de vehículos en Lucena. Dotaciones de bomberos de Lucena, Baena y Puente Genil actúan en Lucena en el incendio de las antiguas instalaciones de la empresa Frigarcía, actualmente un depósito de vehículos, donde se ha declarado un aparatoso fuego. En la factoría, ubicada en Lucena, se custodian cientos de vehículos destinados a desguaces de los que, según las primeras estimaciones, pueden haber ardido algo más de medio centenar. Dada la naturaleza del material combustible, el fuego arroja una gran columna de humo muy denso que es visible desde los municipios cercanos a Lucena. La antigua fábrica se encuentra en el kilómetro 3 de la carretera A-331, que une las localidades de Lucena y Rute. Una decena de dotaciones de bomberos intentan que las llamas no alcancen el cañabral cercano al cauce del río Lucena con el objetivo de que el incendio no afecte a zonas colindantes. El fuego se detectó a las 15 de hoy. Una nimidad de los trabajadores para poner fin a 59 días de huelga en la basura en Lugo. Lugo pone fin este jueves a 59 días de huelga de basura. Los sindicatos y la empresa concesionaria del servicio, Urbaser, alcanzaron de madrugada un acuerdo para poner fin al paro indefinido de los trabajadores y a lo largo de la mañana la plantilla lo ha refrendado en una asamblea. El apoyo de los trabajadores fue unánime. Ratificado el acuerdo por la Asamblea de Trabajadores, la huelga queda desconvocada con carácter inmediato y los trabajadores se reincorporarán al trabajo a lo largo de la tarde. Además, se iniciarán ya los trámites para aplicar las nuevas condiciones laborales acordadas entre las partes, que implica que se anulen los despidos de 11 integrantes del comité de huelga acusados de incumplir gravemente los servicios mínimos. El acuerdo ha sido recibido con gran satisfacción en Lugo. El presidente de la Unión de Asociaciones de Vecinos de Lugo, Valentín Arias, lo calificó como uno de los días más alegres de todo el año, pues era mucho lo sufrido por vecinos, comerciantes y hosteleros. Los vecinos ya respiran aliviados, pues se pone fin a casi dos meses en los que han sufrido riesgos de alerta sanitaria en buena parte de la ciudad y toneladas de basura acumulada en las calles. También los hosteleros. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Cheche Real, asegura que los empresarios del sector respiran más aliviados, pues la situación causaba también daño en la imagen turística del municipio en pleno verano y a su proyección exterior. Snowden recibe permiso de residencia en Rusia por un plazo de tres años. El excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, responsable de la filtración de miles de documentos oficiales y acusado de espionaje en su país, ha obtenido un permiso de residencia de tres años en Rusia, ha informado este jueves su abogado, Anatoly Kucheren a punto Snowden huyó a Rusia tras filtrar detalles sobre los programas de vigilancia secreta de Estados Unidos y Moscú le ofreció un año de asilo temporal desde el 1 de agosto de 2013. Ahora, desde el 1 de agosto de este año, dispone de un permiso de residencia de tres años. Kucheren ha aclarado que su cliente no ha solicitado asilo político. Snowden, además, no podrá solicitar la ciudadanía hasta que no hayan pasado cinco años, aunque sí tendrá vía libre para moverse por Rusia e incluso ir al extranjero, según su abogado, citado por la cadena RT.Snowden, acusado de espionaje y robo de documentos en Estados Unidos, llegó a Rusia por primera vez el 24 de junio de 2013, procedente de Hong Kong y Japón las noticias sobre sus filtraciones en las primeras páginas de los periódicos. Sarkozy estudia su retorno a la política para devolver la confianza a Francia. Ahora procedemos con una pequeñita entrevista. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches a todos. Y primero, bienvenida de nuevo después de casi dos años fuera del canal. Un año, Antonio. Un año. Sí, un año. Bueno, en fin, ¿qué tienes pensado para Todo Noticias, para el aniversario de Todo Noticias 2? Pues estamos preparando un especial el próximo día 13 de agosto con Jesús Núñez y contigo vamos a estar haciendo un programa repasando los mejores momentos del canal y las noticias y las temas falsas. Y no vayas en el canto del micrófono. Me he quedado en la batalla de la broma,cito. Que estás un poquito desentrenada. Es que me voy y llego con micrófono nuevo y todo. Llega, Ana. Ana, después de vacaciones, que está un poquito desentrenada desde los informáticos, está bastante desentrenada, ha encontrado casi todo nuevo, renovado, imagen nueva, de todo. Ha encontrado todo. Cámara nueva, micrófono nuevo. Ni siquiera teníamos micrófono, pero bueno, es nuevo. Y con 130 suscriptores en el canal. Cuando te fuiste, ¿habías solo 50? 50. Se podría decir que 49, porque una de ellas era yo. ¿Eh? Vale. Me ha quedado un poquito así. ¿Algo más? Sí. A ver, pregunta. En Todo Noticias 2 va a haber algún, yo qué sé, cuenta atrás nuevo... La cuenta de atrás la habéis visto justo al principio, que es la que posiblemente hagamos otra, pero ya más adelante. Va a haber cambios en los informativos. El día 13, justo el día del aniversario, va a haber a las doce y media, el Buenos Días conmigo, y a la una y media, todo debate. Lo presentaré yo. Y a la una, perdón, a las dos de la tarde, estará Jesús Núñez dando el informativo de mediodía. Yo me despediré ya, la próxima, esta semana me despediré, de la primera edición. Y Dana continuará en la información de la noche, que le gusta mucho. Y directo a Madrid, que se pondrá en especiales. Por ejemplo, estaremos, fijo que estaremos en Madrid Gaming Week, en octubre, y si hay algún otro programa especial, directo a Madrid se estará ahí informando. ¿Y cuándo es el aniversario de directo a Madrid? El aniversario de directo a Madrid no ha cumplido ni un año. No, el canal es el día trece. El día trece de agosto es cuando concluye. El día trece de agosto. Y hay un hashtag justo por aquí, si no, no me confundo, está por aquí, que es dos años de Td2, ahí ponen y comentando las dos años que hemos tenido en el canal. Me he enterado por ahí que vais a poner comentarios para que los que ven nuestro programa puedan opinar sobre lo que quieren y lo que no. Eso es, lo pondremos, si hoy o mañana, un día de estos lo pondremos en el canal, con lo que queráis, pondremos un hashtag a ver que les gusta, si les gusta que esté la cámara en trípode o no en trípode, para hacer la informativa de la noche. No sé qué más. Bueno, pues esto ha sido todo en la entrevista. Nos despedimos. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí en Todo Noticias 2 y en la entrevista. En el TN Noticias 2, mejor dicho. De la noche. Eso mismo. Y nos vemos. Y nos vamos a despedir con imagen en directo. Con la calle Almanza, con una temperatura de unos 32 grados. Hasta mañana a las 2 de la tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!